Más de 800 empresarios y líderes regionales participaron en FOREM 2023, el foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Este es mi tercer año consecutivo de asistir al FOREM de empresarios. Estoy feliz de asistir, ya que la temática es una hoja de ruta para emprender proyectos. Todos los FOREM para mí son sensacionales. Cada FOREM trae su aprendizaje. Es un evento magnífico, bien preparado. Las conferencias todas son excelentes y el encuentro empresarial es muy bueno. Ana Sarmiento, Oscar Córdoba, Belki Arizala y Juan Lombana fueron algunos de los conferencistas de esta edición que giró en torno a temáticas como inteligencia artificial, gestión del fracaso, liderazgo y el futuro del trabajo. Conozca y participe en los eventos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ingresando a www.camaradirecta.com www.camaradirecta.com